Que el mundo en tu vida soy Que tengo el mundo que da, pero hay amor de amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo de mi vida, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Que la mejor vayas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si yo ya he sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si yo ya he sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Te quedo listo ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si seguimos en el arco de la noche